Bienvenidos, comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Michael Anzola y para hoy tenemos los acostumbrados temas de actualidad, pero con una carga especial en lo que tiene que ver con las finanzas. Pues siempre lo decimos, el deporte es una industria que mueve millones de dólares. Tenemos de esto y más en esta edición y aquí les dejo el sumario. Récords históricos En el deporte que más paga Cierra una temporada con poco que celebrar Hijo de Pelé a la cárcel nuevamente El Real Madrid anuncia acuerdo millonario La Copa América y la Eurocopa ya tienen emblemas Hoy en Paparazzi del Deporte Y comenzamos con una noticia que fue titular esta semana Y por supuesto entre las más comentadas Los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo con Giancarlo Stanton Para firmar un contrato por 13 temporadas y 325 millones de dólares En lo que se convirtió en el contrato más lucrativo en deportes en el mundo Este nuevo contrato le garantizará a Stanton un salario promedio de 25 millones de dólares anuales Pero hasta esta firma, ¿saben ustedes quién ostentaba el contrato más lucrativo en la historia de las grandes ligas? Pues nada más y nada menos que Miguel Cabrera Quien pactó al inicio de la pasada temporada el contrato más caro en grandes ligas Aunque duró poco en el sitial de honor El pelotero venezolano logró una extensión de su contrato por 10 años Y 292 millones de dólares con los Tigres de Detroit Fue lo más comentado en aquel momento En las redes sociales se llegó a posicionar en el top 10 del trending topic de Estados Unidos Con los términos 300 Que fue la primera cifra de la que se habló Así como también su nombre fue el más mencionado Miguel Cabrera Y el diminutivo Miggy Estamos hablando del momento en que se dio a conocer la noticia a finales de marzo Cuando apenas estaba por comenzar la temporada 2014 del béisbol de las grandes ligas Con este anuncio Cabrera superaría el contrato del antesalista de los Yankees Alex Rodríguez Quien firmó por 10 temporadas y 275 millones de dólares en diciembre de 2007 Récord que mantuvo hasta 2014 durante 7 años Y de hecho la firma del contrato de Miguel Cabrera No solo superó ese récord sino que hizo que no ocurriera una curiosidad Que el pelotero mejor pagado de las grandes ligas No jugara en toda la temporada al cumplir con una suspensión Recordemos que Alex Rodríguez Por supuestos vínculos con la clínica Biogenesis Debió cumplir una suspensión de 162 juegos Es decir, la temporada entera de 2014 Con esto Major League Baseball se salvó de ese bochorno Si se quiere, que el mejor pagado estuviese suspendido O le tuviesen prohibido jugar Pero volvamos a Stanton ¿Quién es Giancarlo Stanton? Tiene un nombre italiano, pero es puertorriqueño De apenas 25 años de edad cumplidos el pasado 8 de noviembre Stanton terminó segundo detrás de Clayton Kirchhoff Para el premio del MVP en la Liga Nacional Luego de haber conectado 37 honrones con 105 impulsadas en la temporada 2014 Pero debemos precisar que el contrato de Stanton No solo es el más caro en grandes ligas Pues se trata del contrato más lucrativo que consigue un atleta En toda la historia del deporte profesional en Estados Unidos Si nos referimos solo a los ingresos por sus contratos Ni Cristiano Ronaldo, ni LeBron James, ni Lionel Messi Por citar algunos Ninguno de ellos tiene contratos deportivos tan lucrativos Como el que apenas acaba de firmar Stanton Quizá ellos ganen más gracias a sus contratos de imagen Pero ninguno de ellos tiene asegurado tanto dinero por tanto tiempo Por la práctica de su disciplina deportiva Y lo que muchos se preguntan ¿Por qué Stanton no vale más que Messi, LeBron James o Cristiano Ronaldo? La respuesta es simple El béisbol paga mejor que ningún otro deporte Lo cual queda evidenciado en un ranking que publicó el diario USA Today Según el cual los 11 mejores contratos del deporte profesional de Estados Unidos Son de peloteros La clave es que a diferencia del NBA y el fútbol americano En el béisbol de las grandes ligas no hay límite salarial Cuando decimos que el béisbol es el deporte que mejor paga Tenemos que hablar de los venezolanos que se metieron en el ranking De los deportistas mejor pagados del mundo Precisamente por sus contrataciones en grandes ligas En el puesto 77 del ranking que publica la revista Forbes Entre los atletas mejor pagados del mundo En el número 3 entre los venezolanos está Félix Hernández Quien firmó en 2013 una extensión de contrato a 7 años por 175 millones de dólares Que fue en su momento el contrato más caro firmado por un lanzador El acuerdo llega a un salario pico de 27 millones de dólares en 2019 Salario con el que se puede dar ciertos lucos que comparte a través de las redes sociales Específicamente en el Instagram del pelotero criollo Y el Instagram de su esposa Sandra de Hernández Por ejemplo esta es la casa en la que vive el rey con su familia en Washington A la que se mudaron hace menos de un año Luego de que la vivienda anterior se incendiara en noviembre de 2013 Hace un año Recordemos esos momentos en estas imágenes que vimos aquí En este programa cuando ocurrió ese incidente que fue titular de la prensa internacional Cuando se quemó la casa de Félix Hernández Pero ahora veamos algunas de las imágenes que comparte Sandra de Hernández A través de su cuenta en Instagram De la nueva casa, de la nueva piscina y de más lujos Nada discreta realmente la esposa del rey Félix Hernández Y entre los venezolanos mejor pagados Aún se encuentra Johan Santana Quien ocupa el puesto 48 del top 100 Y segundo entre los venezolanos Con ingresos de 22,9 millones de dólares Durante los últimos 12 meses En 2013 Santana terminó su contrato con los Mets de Nueva York Un contrato de 6 años y 137,5 millones de dólares Quizá ya no figure en esta lista para la próxima edición Y el venezolano mejor pagado del mundo en deportes Según la revista Forbes Es Miguel Cabrera A quien ya habíamos mencionado Por el contrato de 10 años y 292 millones de dólares Que llegó a ser el más grande en la historia del béisbol Y quien podría pasar a formar parte en la próxima lista El próximo año Pues el Kung Fu Panda Pablo Sandoval Quien se declaró agente libre Tras ganar la serie mundial con los gigantes de San Francisco Y ya se ha hablado de que tiene conversaciones con varios equipos Desde que se declaró agente libre Incluidos los gigantes de San Francisco Y según su agente Firmarían rápido si hacen una oferta que le gusta a Sandoval Hay que tener en cuenta que las aspiraciones de Pablo Sandoval Están sobre los 100 millones de dólares Y no menos de 6 temporadas Su último contrato firmado en 2012 Fue de 3 años por 17 millones de dólares Así que el contrato de Pablo Sandoval De llegar a concretarse Podría ser noticia en los próximos días Así es que estos deportistas convirtieron su pasión En un negocio muy lucrativo Vamos a hacer una pausa Y al regreso tenemos más notas de actualidad Tenemos información de figuras de la Fórmula 1 Que terminó la temporada Pero no con mucho que celebrar por sus personalidades Entre tanto, aquí les dejo las redes sociales Para que participen, opinen y estemos en contacto Ya venimos Estamos de vuelta Esto es paparazzi del deporte Ahora hablemos de la Fórmula 1 Que ya tiene campeón Tras este gran premio de Abu Dhabi Cerró la temporada Pero en sí no tienen mucho que celebrar Pues dos hechos conmocionaron a la Fórmula 1 En este año 2014 Lamentables accidentes dentro y fuera de las pistas Que siguen siendo noticias Uno de ellos es el caso de Michael Schumacher Quien sufriera un grave accidente de esquí En los Alpes franceses Que le dejó en estado de coma durante meses De hecho ya han transcurrido 11 meses Desde aquel lamentable accidente en Meribel Y poco se ha sabido del estado de salud Del siete veces campeón de la Fórmula 1 Y los reportes de la bolsera de la familia Han sido limitados Y muy reservados Por lo que los medios internacionales Han tenido que valerse de terceras personas Para conocer de manera extraoficial ¿Cuál es el estado de salud del piloto alemán? Lo que se sabe hasta ahora Es que Schumacher se encuentra en su casa de Suiza Rodeado de su familia Pero su estado de salud no es del todo esperanzador Ya que se dice que no puede caminar Que se mantiene en una silla de ruedas Y tiene problemas de memoria Y no puede hablar El último en dar alguna pista Sobre el estado de salud de Schumacher Fue el ex piloto Philippe Strafe Quien quedó en silla de ruedas Por cierto en 1989 Tras un accidente Durante unos entrenamientos de Fórmula 1 En una entrevista La radio francesa Europa 1 Strafe dijo que Schumacher mejora Pero todo es relativo Y contó que Schumacher se comunica Con su mujer y con sus asistentes personales Utilizando los ojos Vale decir que esto es Según este ex piloto alemán Strafe Philippe Strafe No se trata de una información oficial Ya que no proviene de la vocera de la familia De modo que no se sabe realmente La cercanía entre Schumacher y Strafe Como para manejar Este tipo de detalles O de informaciones O si se trata simplemente de especulaciones Lo que si es oficial Es el mensaje que dejó la familia En la página web oficial De Michael Schumacher Que fue reactivada el 13 de noviembre Coincidiendo con el vigésimo aniversario De su primer título mundial Allí dejaron un mensaje de agradecimiento Por todo el apoyo recibido Tras el accidente Y señalan lo siguiente Cada día nos llegan mensajes Deseando la recuperación de Michael Y la dimensión de esos deseos compartidos Nos sigue dejando sin palabras Y el otro caso que conmocionó a la Fórmula 1 Es de más reciente data Se trata de Jules Bianchi El piloto de Marussia Que sufrió un grave accidente En el Gran Premio de Japón El pasado 5 de octubre Cuando su monoplaza Chocó contra una grúa Que retiraba otro coche Del circuito de Suzuka Lo que se sabe hasta ahora Es que ha experimentado Una notable mejoría Pues no está en coma inducido Ya respira sin ayuda Y sus signos vitales son estables Sin embargo Sigue inconsciente Y en estado crítico Esto según un comunicado Emitido por la familia Del piloto francés Según este comunicado La condición neurológica de Jules Permanece estable Aunque la situación Continúa siendo seria Y puede permanecer así Un tiempo indefinido Luego añaden Que se decidió Que Jules estaba Lo suficientemente estable Como para ser trasladado a Francia Así La familia dio a conocer Que Jules Fue trasladado Por medios aéreos Desde el hospital de Japón Hasta el centro hospitalario Universitario de Niza Donde permanece En la unidad De cuidados intensivos Así como Schumacher Jules Bianchi No se rinde Y continúa su lucha Después de ese terrible Accidente en Suzuka Y ahora pasamos A la de sucesos Especialmente A la de tribunales Porque el hijo de Pelé No ha querido salir De allí De sucesos De la justicia Desde hace mucho tiempo Por sus vínculos Con el narcotráfico Y con el lavado de dinero Edinho Como es conocido En Brasil El hijo de Pelé Fue portero del Santos Y actualmente Se desempeña En ese equipo Como asistente técnico ¿De qué se le acusa? Es acusado De vínculos Con una red criminal Comandada por el narcotraficante Ronaldo Duarte Tarzotti Alias Naldinho Y esta red Fue descubierta En 2005 Por la policía De Santos Y en ese momento Edinho sufrió La primera detención Edson Shelby Nascimento Mejor conocido Como Edinho De 44 años De edad Se enfrenta A una condena De 33 años Por lavado de dinero Y nexos Con el narcotráfico Ya el hijo de Pelé Había sido detenido Por una semana El pasado mes de julio Y aquí lo comentamos Pero luego Obtuvo permiso De la justicia Para aguardar En libertad Una decisión Sobre un recurso Que intentaba Anular su condena Sin embargo Esa autorización Fue anulada Por la jueza De Praia Grande Y Edinho Fue arrestado Nuevamente Cuando se presentó Esta semana A una corte De Praia Grande Para confirmar Que no se había ido Del país Pelé No ha comentado Nada acerca Del arresto De su hijo Y no tiene pensado Hacerlo Según informaron Sus voceros Actualmente Él se recupera De una operación Que le fue realizada La semana pasada Para remover cálculos De riñón Vejiga Y uretra Y por su parte El portavoz Del Santos Jorge Gutiérrez Afirmó Que pese a que Edinho Trabaja para el equipo Como asistente técnico El club No se manifestará Sobre el caso Ya que lo sucedido Con él Es un problema Privado Y no tiene Ninguna relación Con su trabajo En otras palabras Edinho Está haciendo noticia Por lo que hace Fuera del campo De juego Fuera del Santos Y es por ello Que está Bajo la lente De los paparazzi Del deporte Y con esta información Hacemos una nueva pausa En esta edición De paparazzi Del deporte No se vayan Al regreso Tenemos más Estamos de vuelta En esta edición De paparazzi Del deporte Y volvemos Con temas De finanzas Pero ahora Con los que tienen Que ver también Con negocios Y mercader Ya que esta semana Fue tema de conversación El anuncio Que hicieron En conjunto El Real Madrid Y Microsoft Acerca de la firma De un acuerdo Estratégico De 24 millones De euros Por cuatro temporadas Que convierte A Microsoft En el soporte Digital De la revolución Tecnológica Del Real Madrid Así lo anunciaron Uno de los principales Atractivos De este acuerdo Es que permitirá A todos los seguidores Del fútbol Conectarse Con el Real Madrid Desde cualquier dispositivo Y en cualquier Parte del mundo Este acuerdo Con el Real Madrid Y Microsoft Es parecido Al que hace menos De un año Firmó el Barcelona Con otro gigante Informático En este caso Intel ¿Se acuerdan De aquella publicidad De la que hablamos Aquí que estaba En la parte interna De la camisa Del Barcelona? Bueno Que la justificación Que encontramos Es que se mostraría Solo cuando el futbolista Marcara un gol Y mostrara los cuadritos Se subiera la camisa Para mostrar los cuadritos Y el logo La publicidad Bueno Similar a este acuerdo Aunque sin logo Dentro de la camisa Este El anunciado Por el Real Madrid Con el Microsoft Contempla La dotación De material informático De última generación Al equipo blanco Este pacto No contempla En principio La inclusión Del nombre De Microsoft En el futuro Santiago Bernabéu Aunque tampoco Puede descartarse Ya que Se ha venido Rumorando Esto desde hace meses Ya que El presidente Del club Florentino Pérez Lleva tiempo Buscando Patrocinadores Que puedan financiar Los 400 millones De euros Que cuesta La remodelación Del estadio Y es el momento De echar un vistazo A otras breves El maratonista Keniano Wesley Cotter Quien cuenta En su palmarés Con triunfos En las maratones De Boston En 2012 Y Los Ángeles En 2009 Y 2010 Ahora desarrolla Una carrera política En su país Y fue elegido Miembro del parlamento Keniano En 2012 Como diputado Este maratonista Anunció su intención De presentar Un proyecto de ley Para castigar El dopaje Por considerarlo La única manera De detener Según él Este grave fenómeno En el atletismo Keniano Corir precisó Que la normativa Perseguirá Tanto a los atletas Que se dopan Como a los médicos Que les suministran Los productos La aerolínea Turkish Airlines Lanzó Una nueva campaña Publicitaria Que protagonizan Lionel Messi Y Didier Drogba Al mismo estilo Al mismo estilo Que la aerolínea Ya venía realizando Con el astro Del fútbol argentino Junto a Kobe Bryant En esta ocasión La pieza publicitaria Apela al humor En una historia Donde Lionel Messi Se adelanta A recorrer el mundo Para probar Los platos Tradicionales De cada cultura Antes de que El delantero Marfileño Del Chelsea Didier Drogba Logre hacerlo Y esta semana Chile presentó La mascota oficial De la Copa América 2015 La figura Será un zorro amarillo Del que aún Se desconoce El nombre Ya que será elegido Mediante una votación Abierta al público Chileno Vía mensaje De texto Entre las siguientes opciones Sincha Una mezcla de zorro E hincha Andy En referencia A la cordillera De los Andes Y Kul En relación Al zorro Kulpeo Familia De la cual Proviene este animal Y la mascota Que también fue presentada Sin nombre Esta semana Es la de la Eurocopa 2016 Bueno Que no sé Si sea correcto Llamarle mascota Se trata de un niño La organización De la Eurocopa Francia 2016 Reveló La figura De este joven Futbolista Que aparece Ataviado Como un superhéroe Con los colores De la bandera De Francia Azul, blanco y rojo Además de Una capa Que le da Esa característica De superhéroe Que será El emblema De esta competición Europea Como ocurriera En Francia 98 Y tal como harán También para la Copa América 2015 Serán los aficionados Quienes le pongan Nombre A través de un concurso Que concluirá El próximo 26 de noviembre Y será revelado El día 30 En una emisión Televisiva En la cadena Francesa TF1 Y con estas notas De actualidad Llegamos al final De esta edición Del único programa En el que las estrellas Deportivas Son las protagonistas Pero por su acción Fuera del campo De juego Fuera de la acción Deportiva Les invito A continuar La interacción A través de las redes Sociales Con Twitter E Instagram En Arroba Miquel Anzola Y nuestra cita Por aquí Es el próximo domingo Aquí les espero Porque sabemos Que quieres conocer más De tus estrellas Deportivas Yo soy Miquel Anzola Paparazzi del deporte Hasta la próxima Miquel Anzola 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 Miquel Anzola